Ven la propaganda por la televisión El hombre te ofrece algo mucho mejor Cómprate una tienda en un centro comercial Esto sí es de onda Por la radio voy con que habla el locutor El te ofrece algo a la moda de hoy Cómprase en la tienda, te queda muy bien Estás en la onda, eres más pequeño